¿Qué tal inmortales? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión, así es, toca un capítulo más de esta triste serie de la cacería por Aegon. La verdad es que, joder, yo no sé, es que se me está haciendo eterno, señores, o sea, no tanto el hecho de que diga yo, ay, ya van mil capítulos, porque pues no, realmente no van demasiados, pero sí van varios cristales, ¿no? Porque ustedes vieron que me gasté 100 dólares en los cristales estos nuevos, ¿no? En los del cabalier. No me salió un carajo, no me salió nada. Digo, sí me salió un 3 de 5 estrellas, pero no lo que yo quería, digo, a fin de cuentas, eso de qué me sirve, ¿no? Luego, los 5 estrellas que hemos abierto, nada. Abrimos otro cabalier en directo, nada. Sí me salió un 5 estrellas, Emma, pero hasta ahí. O sea, yo ando así como en plan de qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, ¿no? No sé, muchachos, la verdad es que sí estoy un poquito desesperado y, pues, bueno, vamos a abrir unos cuantos cristales antes de... Ya saben que me gusta meterle emoción. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Ya saben que me gusta meterle emoción y la verdad es que ahorita con la nueva supermisión que salió, ya hay mucha posibilidad, ¿eh? Mucha posibilidad de sacar otros. Vamos a abrir ese cristal definitivo, a ver si nos tocan 4 estrellas y podemos sacar todavía más esquirlas, que ya saben que es mi objetivo todo el tiempo. No he utilizado bien mi sello del aspirante debido a que... Claro, ¿no? Claro. Esta es la semana del mira, giro lento y te finto, Erxan. Sí, claro. ¡Qué asco! Les digo que... ¿Qué le estaba diciendo? Ah, sí, sobre el sello del aspirante, que no lo he utilizado bien debido a que he preferido abrir mis cristales de 4 estrellas porque me dan ISO. Digo, a fin de cuentas me dan ISO y prefiero eso. A ver, vamos a abrir este que creo que me da esquirlas de 5 estrellas. Estos son los que nos han estado dando en la misión diaria, muchachos, que la verdad está muy cool. La verdad es que sí está súper cool. Entonces yo sí que lo recomiendo. A ver, vamos a ver qué nos tocaría aquí. ¿Cuántos da? ¡Ah, la bestia! ¡550! ¡Oye, perfecto! Creo que vamos a poder abrir un 4 estrellas. ¡Genial! Ya ven por qué les digo que esto sí funciona, muchachos, pero ustedes... No, no funciona, Erxan. Si nos toca de 5, nos toca Aegon. Si nos toca de 4, nos toca Aegon. ¡Ay! Vamos a ver. Sí, obviamente, ¿no? Bueno, 300. Digo, nos están dando una muy buena cantidad, creo yo. La verdad es que Kabam siento que se lució bastante con esta misión. De tanta tierra que les empezaron a echar de que, nah, que son bien, este... Que no nos están dando nada. Pues se pusieron las pilas y la verdad es que estuvo chido, ¿no? Digo, a todos nosotros nos conviene. Sí, vamos a abrir un 4 estrellas, Bici Inmortales, y a ver qué nos puede tocar. ¡Echale, muchachote! No sé, la verdad, qué podría llegar a tocar. No tengo ni la menor idea. Me gustaría uno nuevo. No, la verdad es que no. Ahorita sí ya no me gustaría nuevos de 4 estrellas. Prácticamente ya no los uso. Me gustaría un poquito más un personaje repetido y más que nada por 99. Ya que de esta manera puedo hacer algo mejor, ¿no? Me da todavía más esquirlas. A ver. 99, 99, 99. Creo que a Electra ni la tengo. Ah, no, sí, sí la tengo. No sé, perdón, es que me súper confundí. A ver. ¿Por cuánto estaba? Que ni vi. Bueno, pero el punto es que no nos dio de singularidad. Ay, siempre trato de alargar estos videos para hacer un poco más lenta mi agonía. Pero bueno, aquí vamos. Oigan, es que es en serio. Ustedes no saben cómo se me pone el cuerpo cada vez que vamos a hacer esto. Me emociono demasiado. Solo espero que ya me toque ahí con por favor, cabrón. En serio. Vamos, sé que se puede. Tú puedes. No sé qué decir aquí, muchachos. No sé qué decir. La verdad es que solo espero a Aegon. Ya les platiqué sobre el tema de a quiénes me gustaría ascender en el futuro y esas cosas. Y digo, me gustaría que saliera Aegon. La verdad, ya se viene el 6.3. Y yo sé que Aegon puede ser que no lo utilice. Pero pues me hace mucha ilusión, ¿no? Digo, toda esta serie existe gracias a él. Pero ni siquiera lo veo en los cristales, joder. O sea, no lo he visto pasar ni una sola vez, muchachos. Estoy muy atento y no lo veo pasar, ¿eh? No lo veo pasar. No, no lo veo pasar. Y no se para esto. Aquí viene. Aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene. Rayos. Ya no sé ni qué decir, hombre. Digo, ya saben que siempre me gusta estar animado en todos los videos. Digo, la verdad es que sí me gusta. Pero esta cacería se está poniendo pesada. Ya no sé qué va a ser en el capítulo 10, en el capítulo 20. O qué carajos, no, no sé. O sea, es que literalmente me tocó más fácil Namor. Me tocó más fácil Claire Boyan. O sea, joder, no sé. No, no lo sé. O sea, creo que estoy más cerca incluso de un 6 estrellas. Vean, a ver. Sí, ya tengo 3370. Y según la filtración que vimos el día de ayer con el acto. Nos va a dar 6000, ¿no? La primera pasada nos iba a dar 6000. Y con esto ya tendría 3370. Y con lo que juegue de arena seguro abro otros 6 estrellas. O sea, literalmente seguro abro otros 6 estrellas. Y también me faltaría terminar la supermisión. Y no sé, inmortales. La verdad es que por más intentos que estoy haciendo de sacar cristales, tras cristales, tras cristales. No es tan fácil. La verdad es que no es tan fácil. ¿Quién sabe si me salga en una apertura de cabalier? Como ya lo saben y creo que ya les había comentado. Por Doctor Doom si vamos a abrir otros cuantos cristales. Digo, la verdad es que me siento incitado a hacerlo. Pero pues es que no sé. O sea, la verdad es que no sé si a Papi Caban se le ocurra apoyarme con esto. Pero... ¿Qué más da, no? ¿Qué más da? Ahí vamos a ver cómo está la cosa. Sin más mis inmortales, por esta ocasión ha sido todo. Espero les haya gustado, que lo hayan disfrutado y que se hayan entretenido. Que ya saben que es lo más importante. Y si es que así fue, dejen su like, suscríbanse y compártanlo para que más personas lo vean. Y muchachos, pues no tuvimos suerte otra vez. Ya que. Nos vemos hasta el siguiente. Cuídense. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.